Comenzará enseguida, nada más está previsto a las 9 de la mañana, sería la primera audiencia por el crimen de Marcos Diosques. Luis Medina, contanos qué está ocurriendo en estos momentos ahí, en la zona de tribunales. Así es, Marcelo, y bueno, tenemos pautada la nota con la mamá y con la hermana. La mamá se tuvo que ir porque ya en minutos comienza y tiene miedo la señora que la llamen desde la sala y no esté presente, porque ya le suspendieron hace unos días este juicio. Bueno, como vos decías, Marcos Diosques tenía 31 años, amaba el físico-culturismo, también amaba salir a andar en bicicleta, lo hacía todos los días. Y lamentablemente el 1 de mayo del año 2018, mientras realizaba una rutina que hacía todos los días por Avenida Manteluna, fue embestido desde atrás y perdió la vida. Estamos con su hermano, con Luca Cogui, vamos a conversar un poquito. Luca, bueno, seguramente los nervios te están invadiendo en estos momentos porque le costó mucho llegar a este punto, ¿no? Así es, muy buenos días a todos. Y sí, la verdad que los nervios, la ansiedad, la gana de que se hagan justicia, es una mezcla de sensaciones bastante complicada. Pero bueno, aquí estamos esperando que se haga justicia, que es lo que más queremos con mi madre. Decíamos que Marco amaba el físico-culturismo, amaba el deporte en general, ¿no? Así es, tal cual, sí. Mi hermano amaba lo que es el deporte, el físico-culturismo. Lo practicaba desde el 2004, así que tenía muchos años haciendo esto ya. Esta persona que hoy va a sentarse frente a los jueces, ¿pudiste hablar con él en algún momento? ¿Él se arrepintió de lo que hizo? ¿Por qué me decías que hizo abandono de persona? ¿Cómo fue el hecho? Así es, él lo enviste a mi hermano de atrás y nunca hace por bajar. Sigue su camino, digamos, y mi hermano queda tirado en el piso, literalmente. No, nunca pude hablar, no lo conozco en persona, nunca se comunicó, al menos con nosotros nunca se arrepintió, ni mucho menos, así que la verdad que es muy triste, pero sobre todo muy doloroso. ¿Qué pedís, Luzca? Justicia, justicia que él pague por el daño que ha causado, por la muerte de mi hermano, por el vacío que nos ha dejado todos. ¿Tu mamá cómo está? Destruida. Me imagino, en estos momentos, sobre todo, ¿no? Sí, sobre todo ahora. Esperando que la justicia llegue, como decimos. ¿Por dónde pasaría la justicia para vos? Yo creo que la justicia pasaría de que, bueno, él quede preso, como creo que corresponde, y que pague, pague lo que hizo. Mi hermano ya no está más, pero, bueno, él está acá y tiene que hacerse cargo de las consecuencias de lo que él ha generado. Bien, Luis. Que es una muerte, o sea, no es nada menor que una muerte. Bien, muchas gracias, Lucas, muy amable. Bueno, Marcelo, te cuento que vamos a cubrir este juicio, seguramente al mediodía, a las 13 horas en Telefe de Tucumán. Vamos a tener un poco más acerca de este caso, ¿no? Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por el informe. Hasta mañana. Hasta luego. Comienza el juicio, entonces, a las 9 de la mañana, exactamente, por la muerte de Marcos Diosques. Comienza el juicio, entonces, a las 11 horas en Telefe de Tucumán. Comienza el juicio, entonces, a las 11 horas en Telefe de Tucumán.